Yo no creo, nunca he creído que mis pecados laven los tuyos ni que tus pecados laven los míos. Yo creo que cada quien es responsable de sus actos y de las consecuencias de sus actos. Y esto lo digo porque no creo que, como acaba de hacer ahora contigo el señor Aurelio Nuño, puedas exculpar a alguien de X culpando a otra persona de Y o de Z. Z por la letra, no por la banda criminal. O sea, yo no entiendo qué tienen que ver los pecados del observador con la responsabilidad o no responsabilidad de un exsecretario general del PRI. Si ese señor es culpable, es culpable, independientemente de que Andrés Manuel crea los Santos Reyes o le mande una carta a Santa Claus. Ese es otro tema y ese es otro asunto. Y no es eficaz esa forma de defender. Y si mucho me apuras, Pepe, tampoco es muy eficaz esa forma de golpear. Dicen que la mejor defensa es el ataque, ¿sí? Pero arriba del mismo ring, no un señor arriba de un ring y otro señor arriba de otro ring. Entonces, esto que estamos viendo es la prueba de que la investigación de Chihuahua le va a pegar en el corazón a esta campaña del PRI. Los va a detener, los va a contener y si no encuentran una forma muy rápida y muy creíble, muy verosímil para demostrar que el señor Meade nada tuvo que ver ni con como autor ni como tapadera de lo que otros hicieron en Hacienda, pueden encontrarse con una mala, muy mala noticia en el camino. Basta con que un colaborador intermedio de la Secretaría de Hacienda haya participado en este asunto durante el tiempo en el que el secretario Meade llegó a su encargo para que el ataque se convierta en una verdadera bomba atómica debajo del escritorio de la campaña del señor Meade. Entonces, yo creo que lo que tendría que hacer el PRI, y aquí sí te contesto, lo primero que me preguntaste es, ¿yo qué haría? Yo pediría que se deslinden todas las responsabilidades, que se auditen todas las campañas y que se saque el PUS de donde haya, con tal de que ese PUS no tenga más acá del límite de la fecha en que el secretario de Hacienda, hoy convertido en precandidato del PRI, llegó a la responsabilidad y que se demuestre palmariamente, plenamente, satisfactoriamente, que él no tuvo absolutamente ninguna responsabilidad en estos enjuagues que, de ser ciertos, son verdaderamente explosivos para la estabilidad de cualquier campaña política. Gracias, Rafael. Gracias, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Rafael Cardona, su cristalazo.